Aquí estoy yo, el hombre de arena Cuidado niño, que me puedes pisar Tengo yo todo el poder en la ciudad ¿No? Sí, porque nadie más se puede convertir en arena como yo ¡Ah! ¿Quién me ha tirado al suelo? Me acabamos de empezar ¡Anda y Bilbo! No, Darth Vader no puede intervenir, ya te lo he dicho, fuera Aquí sí que puede haber un camión, eso sí Oye, niño, suéltame y déjame actuar Tengo que interrumpir la circulación Vale Por aquí ya no pasarás Está el hombre de arena ¿Quién ha sido? ¿Quién ha intervenido? ¡Yo! ¡Spiderman! Míralo, se ha subido en el camión en un pisplas Se va a enterar ¡Ah! ¡Otra vez! Me ha golpeado y me ha lanzado al suelo De una potencia... Con una potencia increíble ¡Intenta! Pues claro que voy a intentar, ven aquí ¡Spiderman! ¡Vuelve! No seas cobarde, araña Te vas a enterar ¡Atrévene si quieres! Lo mismo te vas a enterar ¡Chube! Mira, a ver qué haces ahora Cuando tengo... ¡Oh! ¡Oh! Me ha lanzado ¡Ay! Me ha dejado boca abajo Me ha abierto un boquete Mira, en la cabeza Tengo un agujero aquí ¡Aaah! Da igual, me convertiré en tierra Y no me verás Me meteré en las alcantarillas ¡Fuera de aquí! ¡Camión de las narices! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo me vas a atropellar? Si te acabo de destrozar el camión ¡Aaah! ¡Es horrible! Me ha lanzado súper lejos ¡Vas a enterar! Amigo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me ha atropellado de nuevo! No me lo puedo creer ¡Estoy harto! ¡Lo voy a destruir todo! ¡Aaah! 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 ¡Que me quiere! ¡Me quiere! ¡Me quiere! ¡Ah! Me ha tirado de la ciudad Me ha echado de la ciudad Y me ha echado con el Doraemon ¡Aaah! Digo, el novita ¡Fuera de aquí, niño! ¡Fuera! ¡Aaah! 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 ¡Me ha golpeado gravemente! ¡Estoy gravemente herido! ¡Estoy gravemente herido! ¡Pues cojeme, hombre! ¡Te haré! Por supuesto que sí Es lo que pienso hacer Ven aquí si te atreves, araña ¡Otra vez! ¡Pero no sabes hacer otra cosa que golpearme de esa manera! ¡Maldito niño! ¡Ven aquí! ¡Aaah! 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 ¡Chico! ¡Te vas a enterar, eh! ¡Te desafío que vuelvas a hacerlo! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¿Y vosotros qué hacéis ahí? ¡Que no sois de esta película! ¡Os he dicho! ¡Fuera de aquí! ¡Todos! ¡Esto es Spiderman 3! ¡Y aquí mando yo! ¡Ah! ¡Soy el malo principal! ¡Aaah! ¡Me ha dolido! ¡Eres el más malo de todos! ¡Sí, déjame subir, por favor! ¡Sí! 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 ¡Estoy harto de caer hoy! ¡Sí! 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 Venenoso y más malo que he visto en mi vida! ¡Maldita araña! ¡Pero déjame! ¡Tengo derecho a estar tranquilo en mi camión! ¡Ya no quiero hacer nada, ni destruir, ni nada! ¡Pip! ¡Pip! ¡Ah! ¿Quién hay debajo de esa máscara? ¡Déjame arrancártela! ¡No! ¿No te atreves a que te vea todo el mundo, araña? ¡Da la cara! ¡Pip! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No eres de esta ciudad! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No eres de fiar, Spiderman! ¡Ah, no! ¿Qué es entonces, Betty? ¡Ah! ¡Otra vez! A ver, ¿quién manda a ti? Pues, ¿quién va a mandar? ¡El hombre de arena! No, el que hay... El que manda a ti es Dave Bilbo. Darth Vader no es de esta película, ya te lo he dicho antes. No tiene por qué intervenir. Interviene porque ha venido desde el... Que no va a intervenir y punto. Te vas a sentir... ¡Otra vez! ¿Cuántas veces me ha tirado esta araña ya? ¡Ah! Y encima me quiere atropellar. Da igual, porque me convertiré en arena y no me hará nada. ¡Eh! ¡Para! Además, si te pasas mucho, voy a estrangular a este crío. Voy a estrangular a este crío. Enfréntate a ellos. ¿A quiénes? A Elsa y a... A Elsa y Dave Bilbo. Enfréntate, hombre de arena. Por supuesto, en el siguiente episodio se van a enterar. ¡Ja, ja! No te tengo miedo, Darth Vader. ¿Qué te crees? ¡Ah! En el siguiente episodio te voy a destrozar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!